Hola cara de bola Ok, definitivamente no tenía planeado No estaba a la expectativa de que los bebés nacieran hoy Es 19 de febrero, son aproximadamente las 3 de la tarde Bueno, como las 2 y media Me acabé de bañar Mientras me estaba vistiendo Me informaron que ya nació uno de los gatitos No puedo creer que no la sea mamá Voy a tratar de mostrarles un poquitico Es que obviamente, no sé si saben Pero las gatas al parir Tienen que estar solas O acompañadas solo por una persona Y en este caso es mi mamá Porque yo realmente no tengo No se me dan ese tipo de cosas a mí No puedo creer que Nala esté pariendo en este momento A ver ¿No lo ves? Sí Mira la de tu primer gatito Él está comiendo la placenta Ay, Dios mío, soy una gotica Pero me da mucha impresión Yo le había comprado a Nala esto Miren, esto es Estamos en el closet del cuarto de mis papás En este momento Porque es como el lugar más cerrado Como en el que sentimos que Nala Debía tener los bebés Compré esto Son como tapetes para los cachorros Para que aprendan a orinar Al parecer Nala no lo aceptó Antes de Nala tener los bebés Se estaba acercando a mis papás Bueno, sobre todo a mi mamá Como llorándole Muy inteligente Y de verdad la naturaleza muy perfecta Porque Nala le estaba avisando prácticamente a mi mamá O sea, a pesar de que no habla Se hizo entender Que ya venían en camino los bebés Yo literal me acabo de bañar Ni siquiera me vestí Rapidísimo Y me vine a ver esto No tenía planeado que esto pasara hoy Pero sí sabía que quería grabar A Nala está teniendo los bebés Espero que no le esté incomodando mi voz Y tampoco quiero como... ¿Eso es sangre? Según entiendo Estos partos Se demoran mucho O sea, Nala acabo de tener el primero ¿Qué hora es? Son las 2 y 45 Supongamos que hace unos 10 minutos por ahí Bueno, hace menos de 10 minutos Nació el primero Estuvimos viendo O sea, nosotros estábamos como investigando mucho Queríamos estar muy preparados Como familia para esto Porque nunca habíamos tenido una... O sea, hemos tenido mascotas hembras Pero nunca habíamos tenido una embarazada Y es como la primera vez que yo experimento algo así Ah, bueno, lo que les quería decir Es que puede tardar muchas horas O sea, son las casi 3 de la tarde Puede darnos la noche aquí Esperando a que nazcan todos los bebés de Nala No, no me llora ni nada Nala está toda fuerte Porque en los videos que veíamos Las gatas lloraban mucho O sea, es como avisar Pues de alguna manera Es incómodo Se sufre Durante esto Inhala Como si... Ah, ya, ya No quiero que me censuren el video Por llegar a mostrar algo Es que cuando el gato El que acaba de tener Es como negrito, ¿cierto? Cuando el gato Ya esté completamente limpio Bueno, pues igual Esto va a ser una documentación Hoy 19 de febrero Están naciendo Oye, documentando Los primeros días De los gatos Nos dijeron que podían ser De 3 a 4 gaticos Qué raro está grabando En el closet de mi mamá Alita está que lo lame Y lo lame Lo está limpiando Y se está limpiando Pero la veo tan normal Parece muy tela La gata, huevón Cuidado Lo hago, amor Nala, espichas al bebé Gordita Ok, ahora sí puedo hablar Más claramente Se siente muy raro esto O sea, sabíamos que Nala Estaba embarazada Sabíamos que en algún momento Iba a tener sus bebés Pero es raro Que esté pasando En este momento O sea, aquí y ahora Nala está teniendo sus bebés Ya nació el primero Al parecer es como negrito O sea, está completamente mojado Es muy chiquito Así que les voy a ir documentando Cada nacimiento de cada gato Ya nació el primero Nos vemos cuando nazca El siguiente gato No sé si subo a esto Porque es un video demasiado diferente Pero si lo están viendo Disúrtenlo Update, han pasado como 45 minutos Casi una hora Y al parecer ya va a tener Al segundo bebé Sí lo va a tener ¿Y dónde está el otro gatito? Miren, ahí está el primerito Todo lamento por mal Ahí viene el hermanito Miren, le pusimos a Nalita Una bolsa de agua Ya viene, ya viene Oye Son tres caras de dedé No tienes No tienes No tienes No tienes No tienes No tienes Ay, sí Mira, mira, mira Está saliendo Bueno, oficialmente Bueno, ya puedo hablar más duro porque estoy hablando pasito Oficialmente nació el segundo gato Están tan pequeños que yo siento que no se puede determinar bien su color Pero aparentemente es amarillito, bonito Y pues todavía no sabemos si son machos o hembras los dos que han nacido Se demoró como una hora y veinte minutos en nacer el segundo Estamos muy emocionados O sea, ustedes no entienden lo que es ver a la mascota de uno Parir Es raro Pero es muy bonito Es un sentimiento Es un sentimiento bonito Es una experiencia única Ya solo queremos que Nalita esté bien Que los gaticos también estén bien Que nazcan súper bien Y pues que crezcan felices y sanos y fuertes Les voy a dar quizás unos videitos del gatico Este fue más lloroncito Yo me acuerdo que cuando le hicieron la ecografía a Nala Le dijeron a mi mamá que fue la que entró con Nala Que había un gatico que se movía mucho Y pues no sabemos si es este Porque estaba súper inquieto con este Nalita Así lloró un poquito Y pues estaba súper llorón Súper inquieto Who knows Bueno, los veo cuando pase algo O les documente algo Son las cuatro y veinticuatro de la tarde en este momento El anterior nació como a las tres y cuarenta Perdón, a las dos y cuarenta y cinco Mi amor ¿Cómo estás? Al parecer Nalita va a tener al tercer gato Solo veinte minutos después Es que son diminutos O sea, miren mi mano Ya nació ¿Sí? Creo que sí No sé Este es el tercer gato Y Nalita lo está lamiendo Ahí están los tres No sabemos si vaya a tener más Pero en este momento nos preocupa Que Nalita no ha botado la placenta del tercer gato Eso no se puede quedar por dentro Y Nalita no lo ha expulsado Hola Y pues aparentemente está calmado Y pues aparentemente está calmado Los están informando Hola Es el día 2 de... Bueno, el día siguiente después de que nacieron El día siguiente después... Bueno, el día siguiente Del nacimiento de los gatos de Nala Y los voy a adelantar Subieron la caja O sea, esta cajita la subieron a la cama de mis papás Para tener a la gatica y a los gaticos cerca Todo ha estado muy bien Han pasado más de 24 horas desde que nacieron los gaticos Nalita ya está mucho mejor Más tranquila Ya duerme Los conchidenque Ahí los tiene a los cuatro Los gaticos todavía no abren los ojos Porque son muy pequeños Sentimos nosotros que no se les puede determinar el sexo todavía Y Nala es no complicado Pero como que no les da tetica O no les da... No los alimenta por ella misma O sea, tiene que mi mamá hacer que a los gaticos Pues tomen tetica De Nalita Miren, ya están comiendo Ay, se busca muy allí Muy bien A ver, tranquila De igual manera ha tratado como de no estar tan cerca de los gatos De que no haya mucha gente cerca de los gatos De darle su espacio Miren a Nala Miren a Nala como es Mirenle los colores Ahora imagínense Nala era así O sea, Nala pudo ser así cuando era una bebé Y esta podría ser la mamá de Nala Y se repitió la historia Porque es igualita a Nala O sea, los colores son los mismos Y dije, una grabadora increíble Oiga, muy bien, muy bien Eso es todo por hoy Sigan en estudio Los mantendré al tanto, obviamente Bueno, han pasado como tres días O sea, es que no he grabado mucho Porque siento que no ha pasado nada Nuevo Ni nada interesante que mostrarles O sea, nada diferente A lo que ya les he mostrado Pero Mi mamá me hizo caer en cuenta De algo muy cierto Y es que Probablemente yo diga No, no es interesante mostrarles esto Porque los gatos están iguales Pero ustedes no están viendo Todos los días a los gatos Como nosotros Así que por lo tanto Seguramente Si les muestro tomitas Pues van a ir viendo el crecimiento Que quizás no sea mucho Pero van a ir viendo El crecimiento de los gatos Hoy es Hoy es 22 Literalmente los gatos nos llegaron Hace tres días Que putz Yo le ando como si hubieran pasado Ocho días No sé qué estoy diciendo Les voy a mostrar los gatos Les voy a mostrar a Nala Y les voy a compartir Datos que seguramente sean irrelevantes Pero igual se los voy a compartir Ah bueno Hoy tenía severotica en este ojo Nalita va a comer Porque tiene que comer Para alimentar a los gatitos Cierto mi amor Miren Esto A Nala le encanta Esto es como Esa comida que venden En ¿Cómo se llama? En rollitos Esa comida que venden en rollitos Que parece salchichón Bueno, es como atún Acá le decimos atún, ¿ok? Es el pay de Nala Y pues igual ella ya tiene su comidita De concentrado Que de hecho le tuvimos que cambiar Porque como pues iba a tener los gatitos Nos dijeron que teníamos que ponerle comida De gatos cachorros De bebés O sea, esta es la misma comida Que siempre le hemos comprado Pero versión cachorros No los pudo tocar Esas cositas pequeñas que se ven ahí Que parece popó No es popó Son los ombligos de los gatitos Se cayeron con los días Entonces ahí estaban al lado Los ombligos O sea, lo del cordón umbilical Se le cayeron Bueno, no sé si me dice entender Pero no es popó, ¿ok? No es popó De hecho solo los toca a mi mamá Y Nala Pero mírenlos Justo están durmiendo Pero digamos que ya se mueven más El cabello ya se les ve Bueno, el pelo Ya se les ve más sequito Aún no sabemos el sexo No nos hemos puesto en la tarea De mirarlo bien Y de verdad no los puedo coger Pero lo importante es que están bien Mírenles la carita Y Nala ya desconfiando de mí Del tío de tus hijos Nala vas a desconfiar Ya solo queda esperar A que abran los ojitos A que corran Ya los quiero ver así Corriendo por la casa Desde ya los amamos Ya acabó Hola Para ser honesto Han pasado muchos días O sea, los bebés nacieron el 19 de febrero Y hoy estamos a 4 de marzo Lo que me obliga a pedirles Perdón por no haber grabado nada Pero es que no ha pasado nada interesante En el proceso de los pequeños gatos Así que hoy se los voy a mostrar Ya se ve diferencia Han pasado bastantes días Y dentro de esos días Antes de que hayan comentarios al respecto Me fui de viaje con mis amigos Por el cumpleaños de un amigo Y me picaron mucho la cara Entonces tengo la cara llena de picaduras Por eso pues me veo mal Por otro lado me metí a una piscina Y me quedó el cabello verde Pero eso a quien le importa Sigamos con el punto de este video Así que hoy les voy a mostrar A los pequeños Ya sabemos sus sexos también O sea, ya han pasado bastantes cosas En esta casa Con respecto al nacimiento De los pequeños Y aquí están Ay, ese ronroñadito de mi ninala Miren a mi ninala Y es niña Bueno, voy a empezar Por contarles Los sexos de los Si se dice sexos Bueno, espero no estarla cagando ¿Qué creemos? Bueno, los que creemos Según nuestra experiencia con mascotas Aunque yo creo que sí O sea, tampoco uno es tan burro Ella, la nalita mini Ella, es que me da mucha cosita a tocarlos Todavía no tienen ni 15 días Ella, nalita chiquita, es niña La que está al ladito La negrita es niña también Y ellos dos son niños Hay uno más clarito que el otro Que es él A este le decimos albinito Nalita chiquita La negrita y Garfield Pero no sabemos todavía Ni siquiera cómo se van a llamar Es más No sabemos ni siquiera Si puedan quedarse aquí Los cuatro gatos Los aristogatos Les digo yo Uy, tengo la cara tan asquerosa Bueno Hola Ok, hoy es viernes 5 de marzo Y los pequeños Están en mi cuarto en este momento Están cumpliendo 15 días Me acabo de lavar las manos Porque no sé si los pueda manipular Si quiero hacerlo Creo que la última vez que grabé Fue ayer O sea, ha pasado un día Pero en este día Han pasado cosas importantes Tales como El gato más clarito Tenía un ojito como así O sea, no literal así Pero no lo tenía bien abierto Vieron que hasta ahora Se les están empezando A abrir los ojos A él faltaba que se le abriera Bien su ojo izquierdo Ignoren mis picaduras, ¿ok? Ay, yo le pongo atención Al tío Samu ¿Qué es lo que dice El tío Samu, mi amor? Miren esas paticas Tú cuidas a las hermanitas Por eso te hacen En la esquina, mi amor Por acá tenemos Analita mini Que sí está como dormidita Y el hermanito también No sé si ella va a tener Los ojos azules Pero cuando los abre Se le ven azulitos Miren, miren Ay, no, que es ese cuerpecito Tan hermoso ¿Qué pasa? Buscamos el tío Samu Buscamos el tío Samu ¿Ven cómo se runchan Buscando calor Entre hermanitos? Tenemos 15 diitas Somos tan jóvenes Dios mío Somos unos gatitos Jóvenes y perezosos Estoy muriendo de ternura Es que solo aprecienlos O sea Uy, uy, uy ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Se me calman Pero Dios mío Miren cómo sacan las garras Despierta, despierta ¿Sí? Uy, mi amor Esos ojitos azules, azules ¿Y tú qué? Mira que estás muy cerca del borde Y no te conviene acercarte al borde pequeño Me gusta tocarles las paticas Pues creo que es la mejor toma Que tengo de ellos hasta el momento Ay, ño, ño, ño ¿Qué pasó? Sinceramente podría quedarme aquí Toda la noche grabándoles Y siento que eso sería agradable Bueno, no para todos ustedes Pero sí para la mayoría O por lo menos para mí Porque me puedo quedar horas Viéndolos Hacer simplemente nada Pero lo disfruto Porque los quiero Ustedes son los dos hombres de la casa Que cuidan a las dos niñas Me derrito Ay, no, no, no Miren la carita Miren esta carita Mi amor ¿Qué son esos ojos tan divinos? Mi gordita Oigan, no se les hace que en serio Es una cara muy perfecta Ay, no ¿Qué es esa cara? O sea, es que tienen unas caras tan hermosas Dios mío Digan la verdad ¿Su papá tenía pipí o pincel? Miren la carita Miren la carita ¿Qué es eso? Elmería de la carita Miren la carita Que asco este puto perro. Estaba haciendo la miniatura para el video con los gaticos, los tengo acá atrás, ahí están a la que se vino corriendo, o sea me traje la caja y se vino corriendo a maullarme por estar alzando los gatos, o sea por moverlos. No sé si está emputada, a lo mejor sí, pero solo era para la miniatura, ¿ok? Vean esos ojitos tan lindos, hola mis bebés, ignorando mi mierda de cabello verde. Ok, pues creo que eso es todo por este video, los gatos tienen aproximadamente 17 días, voy a dejar el video aquí pero obviamente van a ir viendo los gaticos y les voy a ir con tanto seguramente en mis dedos. redes sociales y nos quedamos con todos, que nombres le ponemos, oigan ni si saben nombres, ya les dije sus sexos, ahora ustedes comenten nombres si saben porque no estamos seguros de que nombres les vamos a poner. Si es que nos quedamos con todos, no sabemos eso todavía, pero pues los iré actualizando y ya. Síganme en todas mis redes con el usuario que están viendo acá arriba, los estaré viendo en el próximo video y paz, 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 mucha, mucha, mucha paz y chao.